Hola y bienvenidos a un episodio más de Series Frater. En las siguientes semanas no te pierdas la nueva serie Enseñanzas, donde por cuatro fines de semana estaremos estudiando las lecciones de Jesús desde la perspectiva de Lucas. No olvides invitar a tu familia y amigos y juntos aprendamos de... El más importante, dejando la ansiedad, cuatro desafíos para el discípulo, ¿El Cristo? ¿De quién es Hijo? Estos cuatro temas forman parte de la nueva serie. Para más información puedes visitar frater.org. Así que no te la pierdas. Nos vemos.